¿Cómo le están tanto, señora, pero tenemos que hacer trabajo? ¿Alguna vez? Pero hay mientes, ¿no? Alfonso, ¿cómo se encuentra de San Luis? ¿Cómo está? Está ya mejor marcuperado, ¿no? Preparado ya para el viaje, entonces. Yo voy a pedir una ley. Que nos dejen vivir en paz. Bueno, pero ahora se van unos días de luna de miel, o sea, que ahora van a estar más tranquilos. ¿Y qué les puede importar? Es que a usted la quiere mucho España, duquesa. ¿Eh? Le importa la gente que le da revista porque a usted la quiere mucho España. ¿Quién? España, los españoles le quieren mucho a usted. Ah, lo creo. No creo que ninguno aguanta lo que yo. Por lo menos contenta, ¿no, Cayetana? Por fin el viaje de novios que tanto tiempo han esperado. No he tenido un descanso desde el verano. Bueno, ahora espera tenerlo, ¿no? Con su marido. Me lo merezco, creo. Eso sí, eso seguro. ¿Les iba a acompañar su hija Eugenia, Cayetana? ¿Eh? ¿Eugenia les va a acompañar? Que comentaban que iba a ir con ustedes. Ella no es un calzable. No se oponen. Sí. Lo que niñas. Mira aquí. Hotel Frank. Este es el alf. El alf. 13 alf. El alf. La alf. ¡Llá. ¡Mama, oce! ¡La respiración! ¡Mama! 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 ¡Mama!